el avión en que viajaban ángel aguilar y sus familiares se despresurizó todos se asustaron mucho hola les comento que hace un par de días pepe aguilar y su familia sufrieron un terrible susto esto mientras realizaban un viaje en avión privado a los ángeles eeuu donde presentarían su espectáculo jaripeo sin fronteras a través de su cuenta de instagram en un vídeo que publicó el cantante en la descripción se lee hierba mala nunca muere pero estuvo muy interesante la experiencia sufrida el papá de ángel aguilar narró la espeluznante vivencia de acuerdo con su relato la aeronave se encontraba sobrevolando el aeropuerto internacional de los ángeles cuando sin motivo aparente se despresurizó por lo que las bolsas de aire salieron de su lugar para ser usadas con el objetivo de regular la respiración de los pasajeros pepe lo comentó así venimos llegando a lx así se llama el aeropuerto de los ángeles pero hace como una hora una hora y cuarto el avión en el que venimos se despresurizó es la primera vez en la vida que nos pasa esto reveló el cantante en el clip se observan al menos seis pasajeros entre ellos ángel aguilar la esposa de pepe anelis alvarez alcalá su pequeño perro gordo y sus hijos leonardo y anelis del susto que se llevaron ninguno de los aguilar se atrevió a mirar a la cámara debido a lo que acababan de vivir el único que habló fue pepe mientras que ángela observó en todo momento la ventana la esposa del cantante atendió el teléfono y acarició a su mascota mientras que los demás intentaron sobrepasar el trago amargo conversando posteriormente pepe aguilar mencionó que era la primera vez que algo así les ocurría en un viaje por aire ya sea en aviones de pasajeros o privados sin embargo no se lo tomó a mal o cayó en un ataque de pánico pues consideró la experiencia como algo interesante debido a la nula capacidad humana de realizar algo para evitarlo así lo comentó está interesante porque no puedes hacer nada y también está interesante ver cómo reacciona cada quien con ese rollo yo quería saber qué pasaba quería tener el control soy un control freak mencionó entre risas ya con la calma que le otorgó el tiempo de reposo después del susto contó que aún durante ese momento se quitó la mascarilla de seguridad se levantó de su asiento y caminó a la cabina de los pilotos cuando comenzó a sentirse mal a tal punto que casi cae desmayado situación que lo alertó para volver a su asiento y colocarse la bolsa para respirar de mejor manera mala idea mala idea de repente llegamos a 38 mil pies y teníamos que bajar de volada impresionante pero bueno ya llegamos platicó el cantante en medio de una carcajada para cerrar su relato y bien qué piensas de este gran susto que se llevó ángel aguilar y sus padres y hermanos escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo